En este momento estamos justamente seguros que ese mandato que está originado en el mandato de un pueblo no puede ser vulnerado por otras instancias del Estado. Ese mandato él lo va a hacer respetar. Y ese mandato que está conferido por la mayoría del pueblo guanayec no puede ser desconocido ni por un juez ni por el propio tribunal electoral. Es su propio pueblo el que le ha dado el mandato. Es la soberanía de los guanayecs la que finalmente le otorga a él ese mandato. En todo caso, en la eventualidad de que él sea suspendido de su cargo, habrá que elegir un nuevo presidente de la Asamblea. Pero creemos que eso no va a ocurrir porque el pueblo guanayec va a hacer respetar justamente su autodeterminación y su voluntad.